Continuando con el trabajo de esta jaboticaba vamos a ver qué vamos a hacer esta semana con ella pues la jaboticaba el vídeo pasado la podamos para compactar follaje la defoliamos para producir follaje nuevo pero tiene demasiado tiempo en que no se le ha hecho un trasplante así que aprovechando que se redujo arriba vamos también a hacer el trasplante porque según me contó el dueño tiene muchísimo tiempo que no se hace entonces recuerden que hay que aflojar primero bien que si ella tiene mucho tiempo probablemente las raíces están están tan compactadas que va a salir fácilmente que se afloja eso quiere decir que están completamente compactadas las raíces y pesa bastante wow esto es un bloque esto debe tener por lo menos tres o cuatro años que no se trasplanta y es como les digo un bloque duro ya no debe tener lo que le queda de sustrato sin ningún tipo de nutrientes entonces a veces nos preguntamos qué le pasa a mi árbol que lo veo triste que no echa follaje nuevo y es que simplemente está casi colapsado en raíces entonces ya no hay un aprovechamiento de nutrientes vamos a aflojar usando las herramientas adecuadas poco a poco vamos aflojando para después poder peinar raíces bueno aquí como ven ya hemos reducido bastante las raíces con el mismo peinado de raíces pues se van eliminando algunas y el resto pues hay que cortar porque tiene demasiadas ya como es un árbol bastante viejo él va compactando el cepellón entonces hay una parte que ya no peinamos porque está compactado pero si hay que reducir todo lo que podamos para poder poner nuevo sustrato lo que hacemos es medir cómo vamos para poder saber cuánto sustrato vamos a echar vamos a poner pómex en el fondo para que no se obstruya el drenaje y vamos a poner el preparado de pómex y de potting mix en un 60-40 para que tenga bastante alimento chequeamos que esté bien por todas partes y comenzamos a rellenar recuerden ir empujando pueden usar palitos chinos para que no dejen bombas de aire donde se pueda crear microorganismos y podrir después las raíces bueno una vez que ya chequeó que todo que ya no tiene burbujas de aire usted puede inclusive poner una capa de pómex o de acadama arriba para que cuando riega no se abran huecos en el sustrato por favor dale me gusta a nuestros videos compártelos y haznos los comentarios y preguntas que creas necesarias para aumentar tu conocimiento gracias por seguir mirándonos